En total serán 31 exposiciones a lo largo del año, 32 talleres abiertos al público, 16 jornadas profesionales para los artesanos, van a haber cuatro actividades también dirigidas a alumnos de las escuelas de arte, a jóvenes que quieran incorporarse a la actividad artesana. Creo que son cifras que, como digo, de partida denotan el dinamismo de este sector.